El 11 En Technology Vení sentante acá, quedate caer un rato ¡El honor! squat ¿Vos qué es eso? ¿Se acuerdan de la última vez que jugaron en contra del jugador acá no es cierto? Os olvidéis que jugeron acá ellos El primero en regal Si no, se ha perdido Este perro, este chabón Va a ser la mejor jugadora de este Vamos, eh La dimensia Ya aparece el trono ¿Sí? Cuatro 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 ¡Arriba, arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Los ponemos ahora, por noción! ¡Los ponemos todos, lejos de la gana! ¡Papos! ¡En el aire, corto! ¡En el frente, así! ¡A vos! ¡A rodillas! ¡Los bolillos, eh! ¡Muéltelo! ¡Los ponemos en el piso! ¡Calentad, aguarda, dale! ¡Se levantó! ¡Los ponemos en el parra! ¡Mínenos, hombre! ¡Uy, que ve allá lo que ven dentro! ¡Los bolillos! ¡Ya me dió el airecito! ¡Entra la bala ahora! ¡Para esta noche! ¡Arremanguense todos! ¡Suscríbete! ¡Me voy a meter el sobre esta noche! ¡Fue de camisa desprendida! ¡No, ahora sí! ¡Caguayana! ¡Caguayana trajiste! ¡Y el octavo! ¡Y el NM15 le ha llevado los dos balas! ¡No, boludo! ¡Está jugando en casa! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Está pegando hasta! ¿Es una gorra? ¡No, boludo! ¡Está más negro el bolo, ¿no? ¡No, boludo! ¡Está más negro el bolo, ¿no? ¡Está más negro el bolo! Se está haciendo a cargo el negocio. ¿Vos qué haces? Lo diluye con arena. Y Facu Fernández está potente. No, pero viene de rotunda de acá. A Facu se la juega. Si va para afuera, sí. ¿Dónde no tienen los apodos? Está asistado, ¿no? Sí. ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¡No! ¡Sala por su lado, mira! ¡Que sin mano! ¡Arriba! ¡Arriba! En medio, en medio. ¡Suelte! ¡No, está aquí abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! You must be able ¿Se escucha Ahh! ¡Jejeje! ¡Te cae dentro de vóal! Claro loco y cierra el Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. 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 Un gol, 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 un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. ¡Pancho! ¡Me atraqué! ¡Pancho! ¡Me atraqué! ¡Levanta el lado! ¡Ahí está tranquilo! ¡Ahí está tranquilo! ¡Pasó el que fue hasta Clara y va atrás! ¡Reviste ese trazo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está mejor que... ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Quiénes! ¡Que guíos! ¡Que guíos! ¡Queen de que guíos! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Sí! ¡Me encuentras bien, gracias a Dios! Un tono, toquenar! ¡Cabial! ¡Mm! ¡Lo viste cómo se lo batían a la tiro! es incomparable el palco tiene un problema en el siático lo sigue metiendo en el contacto blanco grande Kiko es un buen señuelo no sabe como nos barrieron buena boche No lo vi, pero esta firmado Buena boya Bien Bien ¡Mareando! 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 Todas las manos No, no, patadita no Todas las manos Todas las manos No hay que jugar No hay que jugar Decirle eso a él No hay que perder las manos ¡Mareando! 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 Se vio el Mare ¡Qué fuerza que tiene el Mare! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Arriba! ¡Mareando! ¡Mareando! Yo veía el Mare Yo no lo veía Que es el Mare Si, vamos. O sea, macha leche cuando el taty va. ¿Quién va el taty? ¿Vos podés? ¡Le da, le da, le da! Démosle los 30, ¿verdad? ¿Quién está aquí? ¡El nojo, boludo! ¿No? No, ¡el nojo, no! ¿Lo cobrás? ¿Por qué tienes que ir al taty? ¿No, si no? ¿Le vas llevando el taty? No, eso fue en una jugada... No, fue ahí. Suerte, suerte, casa. No, no, pues, tati, ahí ya se le dio. ¡Fú, cagón, no! No, 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 no. el gogol y el resto se llama el equipo ahí apareció el sangogol de verdad, nosotros nos mandábamos un pedo en defensa él tacleaba, nos mandaba un pedo con la pelota, él la arreglaba te daba vueltas esperando que apareciera el gol de alguno de los dos costados los chabones llegaron a las 22 y viste al ser el trago aparecía el gopa, se la ponía en las 5 es un tacle asesino es el grande donde patea es el grande donde patea yo como el orto, mateo como vos ah? como yo? es un maquito es un maquito es un maquito es un maquito lo que yo quiero ver es el paseo y se me dé el kick es muy sano nunca tira el line dentro de las hs es un maestro es un maestro es un maestro es un maestro puede entrar a la cancha y así a un bar es que tenés que ir allá es que tenés que ir al sol es que tenés que ir al sol lo golpearon ahí bueno, pero vos no estabas afuera yo no sabía que tenés que ir al sol no, yo estaba afuera no acuerdo de ese partido pero sacaron roja del clon ah, la última jugada loco, pasada no es del perro de justicia ¡no! dale que tenés ventaja no, ahí es pluma no la tienen que parar tienes que ir con la cabeza no sin ti pero si tiene que ver 알고 con la cabeza dejé que hacer golf si no hay una coñidera heeey porque me encanta porque me gusta Pégale al palo, dale, con la cabeza Al que no son capaz de entrar y meter un cabezazo En la cadera, pegarle un cabezazo No, pero hablando es posta Viene un chabón así Y vos le encajan un cabezazo a Oscar Yo creo que lo besaron Ustedes te quedan en alta tierra ¡Cá! ¡Dale, dale! ¡Jueguen! ¡Noooo! ¿Por qué lo quedarecan? Cerró el orto todo ¿Teníamos ventaja? ¡Uno, no hay agua! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Nos vemos! ¡Dale, dale! ¡No me quiero arreglar! Si me pongo a los ocho, felicitaciones Si otra vez cabezas, ¿verdad? Si me llego a jugar en el próximo ¡No, no! ¡No, no! Aquí viene la patada Otra es residencia Vengo cabiendo El alto no es morir No es morir No es morir Y bueno, el árbitro es no es lo que hacen todas las árbitro Estaba todo morado 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 Estaba toda la venta y te dura el todo Todo morado, así Toda esta generación Toda azura, así la tinta la llevas con más orgullo la gris no ha hecho ningún voto sin frente ¡Una, dos, dos! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Aquí está conmigo! ¡Arriba! 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 No, no, no. ¡No, no, no. ¡Arriba! 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 Espere, pase ahí para la foto. Se ve como que está calentando. Viene tu hermano con la cámara. Dale, dale, dale Dale, dale. Pagate y escuchá que está pasando en el partido. ¿Puedes estar hablando el chiste, culiado? ¿Me pude explicarla hablando en serio? Para dar clases de moral ¿Qué puede estar explicando? Clases de moral Qué importante Es que se paciente También esta de una caja esperen En la caja que se puede copiar El bull gained Muy bien No queréis que llegue el par Ellos han quedado flat Tenemos que tirar el puertor Vamos a ponerle por acá the house Vamos a poder ver Calvario, calvario ¡Cocínido! ¡Dale Javi! ¡Bien! ¡Bájenos, bajen! ¡Bájenos, bajen! ¡Bájenos, bajenos! ¡Los los mosquitos! ¡No le den la que los hermanos! ¡Bájenos, cobrados! ¡Bájenos, cobrados, cobrados! ¡Curamos, cobrados! ¡Bájenos, cobrados! ¡Estamos muy seguros. No, son muy chiquitos. ¿Cómo le va, señor Carragón? ¿Cómo le va, señor Carragón? Más que nada, por favor. ¡Eh, bro! ¡Liga! ¡Es malito, nene! ¡Qué buenos que son! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mamá? Te cruzó la barba, la última vez que te vengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Marco! ¡Bien, Marquita! ¡Bien! ¿Marcu? Sí. Me lo estoy imaginando. Con eso tampoco, veo. Me lo estoy imaginando. Sí, cuando te sumas ahora de la excepción. No se me da más suspedes. Me le da más suspedes, me da más suspedes. Más suspedes muchas gracias. A ver, ¿estás bien? No... Me hiciste que robarte, de lo pongan la cura al coche. No siquiera, ojo. Está bueno... No, eso me da más sucede. Quizás a veces lo piden, se puede regalar, es jugador hacer, lo dano... Sí. ¡Amigo! ¡Amigo! Hay un gol de Pepe. Pepe, ¿no? Pepe, ¿no? Pepe, ¿bien? No, la lucha se ha dado. Si no me ha llegado nada, que voy a tener. No, pero, ¿qué te quedas recortado? ¿Qué te quedas recortado? Vamos, casa, ahora. Vamos, casa, ahora. ¿Cuántos? Cuatro repeticiones. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡Salita! No, la lucha. Sí, pero si me tengo jugando, me lo voy a dar. ¡Ojo! Esa era completa, ¿eh? Pasaron muchas cosas, un mes y aumentamos unos 10 kilos, y después de eso se me volvió a subirlo. Nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo tiene de recuperación? Tengo un compañero que se operó en enero, de la misma operación, y ya está empezando a ocupar. Hace unos minutos, hace unos minutos, hace unos minutos. Tres meses clavados, pero el chabón es así, y trae a la silla, es un par. Juega un campeonato, son tres. Ya está, no lo sé, dice. Nunca paso bien, que venimos a jugar. Calaba mi viejo, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Te quedaba con la cabeza abajo, ya? Si, no, no. Si, no, si, no. Si, no, si, no, si, no. Si, no, si, no, si. No, si, no, si. No lo ves, no, si, no, si, no. Están asados todos porque le dicen que mandan toda la camada en mi casa Se le ata por los dentes Bueno, bueno Manda la camada en mi casa Ahí lo va a ver Es mi viejo Sí Es mi viejo ¿Quieres ver esa camada ahí? Esa camada ahí Entonces todos, a mi culo, el que jugaba en el chulo Revaliaba, sí Mi papá cuando jugaba, revaliaba así la camada en mi casa ¿Puedo dejar en todo? No, no puedo dejar en todo No, no puedo dejar en todo No, no puedo dejar en todo Cuando este hijo, este, es para mí, no es para lograr el cartillo Este es para mí No es un chulo, que la te subiste, sí Pero los flacos como el chulo, yo soy de padeces de pelear Los chulo son despíos A ver Yo lo veo así, no lo va a tener nunca Pero si tratas con los chulo, siempre despíos Yo lo he tratado, voy a hacer despíos Mico, ¿tú hizo eso con vos también? ¿A dónde? A ver A ver A ver A ver No, no 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 ¡Está apoyando la mano en la cara, tíquenos! ¡No curar el partido alpéus! ¡Para el partido alpéus! ¡Ven! ¡Para ahí un buen punto! Entonces... Te va a ir al lugar Tu paro en el lugar ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Déjalo! 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 Están plantados todos los partidos viejo, todos los partidos viejo, está detackeado Oh mirá, ahí entró el cambio ganador Ahí va el Krevi y el Takuru ¿No viste el partidazo que ese Krevi apenas entró? Entró, la primera que tocó la pescó, pescó como 4 pelotas, no sé 5 Mioti está jugando en la barbaridad Son todas nuestras cabadas ahí, Kremer Después André Omalia También tiene la de nosotros Contrero y Cordobero Lo más lindo es que yo veo un niño todavía y eso, culiao, parece que a 30 años tiene miedo a uno Lo veo en la calle un barrio, así que a mí no me crece, tengo pelusas todavía Lo voy a pasar a Kremer López, te da miedo, te da miedo No sé si, por favor, todo lo que se toma es como... Están como las vacas ¡Arriba, arriba, arriba! No importa, no importa pero tenés plato Y el parza es lo que le gustó Saludos Correte el medio Boludo Nacho Vamos chicos Y uno a karate Y uno a karate Y uno a karate Que tienen que pelear Yo lo conflito, no lo fue Dime el partido Menos de negro ¿Cómo se hace la historia? Me lo dije nada, vemos Y hace que veas que veas que veas que Gol, Gol Gol, Gol, Gol ¡Fuera! 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 Y ahí viene el balón. Y ahí viene el balón. ¡Fuera! Se me están piqueando desde acá. ¿Vale? Acá el? Están guasqueando. ¡Aquí va el avioncito cabrón! Cuérdate. ¡Mó prende más! El tiro da el problema pero ¡ay dios! de bajada si esta dentro de la no tambien vale que dale bajo ese amigo el patinador no va a ser bueno no? si van a ser jugando es muy tonto para que jugaria? yo no la jugaria se quitaria los palos se quitaria los palos y sabe como calma el partido sabia que le iban a tirar un banquito si jugaba si era eso iba a ser un quilombo iba a ser una guerra campual si alli en la punta aqui ya la jugaron no la jugaron tonto y estaban asi y la jugaron ah ay chicos vamos ya esta dice el mere que otras cosas puede hacer chicos chicos si al menos se ponen un poco de pimienta tambien van a ser el zafal te enteraste lo de que los que tienen precios si con algo a las personas vos una pesada lo pueden encontrar no lo busquen y vieja lo peor que puede hacer es vieja y vieja la veste yo soy lo viejo de la que tu pobre Lidia como estas? no! 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 nada! no! no! actively larb yeah! yeah! no! ¡Dale gol! ¡Dale gol! ¡Mamá mamá! Es muy bueno el gol Es muy bueno el gol Caral ¿Cómo va el partido? Vamos 10 a 0 ¿10 a 0 a dónde? 10 a 0 ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 Estaría benísimo que le dijera cuánto va a grabar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto va a grabar? ¿Cuánto va a grabar el tiempo? No lo dice. ¿Qué va a hacer tu trabajo? Eso es la capacidad que le queda de filmación. ¿Cuánto va a grabar? Esa es la capacidad que le queda para filmar. ¿Cuánto va a grabar? 217. ¡Ya! 16. ¡Y brazo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vos estás a seguir las jugadas, no veo mucho. Ah, vos estás en el palco, estás moviendo con la pelota. Esa es una fotografía de Pena de Cali. ¡Rola, Gianni! ¡Los memes! ¡Foste, poste, poste! ¡Foste arriba! ¿La vijera tiró? ¡No, no, no! ¡Altale! ¡Dale, suéste! ¡Dale, suéste! ¡Dale! ¿El vi? ¡Las mes las escuas! ¡Míralo vos, míralo! ¡Ale noch! ¡Ordenen eso, Dios! ¡Ahora la vuelta! ¡Vamos, chulingos! ¡Vamos, medalhos! yo como un metro también no sé no, ya lo guardé ¿en donde? en Belgrano y por Reão ¿Cual es por Reão? ¿Ahí por el centro? no, es que sube... ¿Ah? ¿Cómo? No, no hay cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Pero chocaron nomás? Sí Ah, el micro atrapalizaban la trompa ¿Por eso? ¿Eso quería saber? ¿Ningún muerto? No quería No salió Hice un huevo por ahí ¡No! 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 ¡Negrito! ¡Nico no te voy a ganar! ¡Ah, no, con el mamá! Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A dormir! ¡A dormir! Te va a llevar la botella. ¡No! ¡Y esta noche llegamos! ¡A dormir! ¡Faroso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No tenía ni ganas! ¡Ale, es que le voy yo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuántos añitos te ven? ¡Lori! ¡Agua! Rokko ¿por qué estás ahí? ¡Estaba bien! ¡Ah, sí! ¿Qué? Ya están hechos. ¡Están siguiendo desde alto! ¡Ese es de transforma! Saludos, que le pones a este chabón. Bien, mojón. Gracias por venir. ¿Te vas a saludar? Grande. ¿Estás bien, loco? No, boludo. ¿Estás bien? Ah, pues... ¿Puedo jugar? Tiene la de... No puedo jugar. Se lo hubiera puesto. ¡Ay, chico, corte! Si, eso está bien. ¡Ay! ¡Ay, chico, corte! ¡Las en medio! ¡No! ¡No! Y ese chabón no estaba haciendo nada, solamente estaba agatando al oso para jugar. No iba a estar pegando el chico. No se le va a tomar eso. Nunca, se hubiera tirado para lo mismo. Tiene que pegarle nada. No se le va a hacer nada. Pero, 15 metros más allá no se venía. No, ¿verdad? Sí, de la brocha. Tiene que pegarle el chico. ¡Pare las achas! Poco va por nosotros, eh! Tocó el pasto. No, por eso, para la gente. Eso fue muy bronca, empezaba a hacer el Amy. El Amy perdió la penera al gordo malo. Yo tenía 18 años. Se rompió. Era como el Krusty. Dale. Le di con toda mi fuerza al chabón. Se le da la punta acá. No, dice el Tony que fue fea, fea ese. El loco que lo tenia echado en acá de pie. El churigo se mueva solo. Mura fibra. Voy con él, voy con él. Apoyá, apoyá, apoyá. Mirálo vos. Muy bueno, buenísimo. Le picó. Le quedó el corto. Se cayó el corto. Quedó corto el corto. ¿El corto quedó corto? Quedó corto. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y corre de costado. Si le estaba diciendo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a correr de costado para allá. Y la perdemos. No. Guarda, me dijo. Guarda, me dijo. Guarda. 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 Course. No,mpre двух meses. Sí. No, siete. Siete, cincin. Día de cincin. Sobretvena, recovery. Recuerde que hiciérale. No sé si pero. Quedó que resulte. Control. Y te. No. ¿Todo el corto de quienes Например tienen una esencial? Ya. al perro le gustan los gorditos al perro le gustan los gorditos si cuidao viste la otra vez estaba haciendo una prueba una gordita una gordita si debes saber el perro si debes saber nooo esta estirado que paso no salio para el tren esta en el la chabona ha hablado con la un mandito bueno bueno yo vi tres piñas en el aire no se quien a quien que pollo que pollo que pollo que pollo se lo sabe no que esta a mi pierna la pesta de la silla pluuu si vamos a hacer eso y hay que cerrar el ojo y pierdo el diseño esta buena loca esta buena loca esta buena loca vamos y vas después la van a encontrar la piña mas capaz que te da no caigan dale tres pesos no no lo mas lindo aqui hay una cosa que nadie sabe entro a la cancha y me dice eh cuidao me van a pegar ya era un baby en ese momento me dice eh cuidao me van a pegar se la mato si no que era ese mono imagínate que tiene que darle no hay comparacion la cargo aca atras se viene corriendo y le hace se fue para atras y salio corriendo le pego el lase le pego el lase quien fue le asi que estaba en chelo de seco durisimo durisimo era asi como el tati a los 15 años hola si juega el primero es un ahi esta esa la señorita hace 250ungen es un la camk en el All Mira, yo quiero hacer ahí ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es el campeón de la liga? ¿Cómo se lo jugó a ti? ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es el monstruo? ¿Presioná? ¡A la hora de estar, Kluz! ¡Atacalo! ¡A la hora de estar, Kluz! ¡Bol! ¡Matalo, Bol! ¡Traigo! ¡Ponésela, Bol! ¡No le ponen nada! ¡Ponésela! 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 ¡Vamos! ¡Ponésela! ¡Oyéndome, guarda! ¡Te juro que no puede quedarse! ¡O Corinthians! ¡Ale, Marion! ¡Mira! Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No puede estar ahí. Mirá. Tuve lo que hay acá atrás. ¿Por qué va a pasar? El único. Está haciendo la cosa bien. No. No, ni el ni. A menos. Tiene que estar arriba con nadie. Esto es una locura. Para un poco. ¡Corto! ¿Cómo son los cantos en el Scrum? No, qué calor. Qué calor, boludo. Están jugando un cagón. No, hombre. Vamos por atrás para no tanquilar. Con la pelota, con la pelota, con la pelota, con la pelota. ¡Vamos! 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 ¡Qué buenísimo! Ahora sí, se murió. ¡Vamos! 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 Está defendiendo por atrás del centro. ¡Eso, eso, eso! La la, con la pelota... toujours. La la... ¡Vení! ¡Vení! ...Vení! Se pasaron en el barco. Ya, vete a la barco. Vamos corto, eh. Vamos corto, eh. ¿Cuánto Martín hay acá? Agarró a dar esta la pierna, eh. Y me llamaron. ¡Andate, corto! ¡Arriba! ¡Van a subir! ¡No te vayas! ¡Vale! 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 No puede ser. ¿Te pasa? ¡Te pasas! ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! Vamos vayamos la vuelta. Vamos intentando. ¡Vale! Por un beso Paco como estas? Que le pasa a Franco Fernández? Uy le voy a terminar Volvió el Lauti baby Corto! Corto! Venile ese manzana Le dan a la puta que te pare Dale, dale, entra Que culi Este es bueno Si se corta Vení en cuarto, salí en la coche Cuantos salen mas? No se porque uno no Nico te dije Que es vos? Este es el corte 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 Y ya mi no Para el Mere El Mere El Mere El Mere El Mere Vuelve Vuelve ¿Qué pasa con Emiliano Ferreira? 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 El reto te lo manda.